Hola muy buenas a todos, yo soy el arquitecto Víctor Salas y en la clase de hoy vamos a aprender a renderizar un video Va a ser super sencillo, tenemos dos opciones de renderizado aquí Podemos renderizar desde aquí dando clip O podemos renderizar desde esta otra pestaña Que nos aparece exactamente las mismas funciones de renderizado Si ustedes se fijan, entro aquí y viene exactamente lo mismo ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues que esta únicamente te va a renderizar el clip este que estés seleccionando Y esta te va a renderizar todos los clips que estén configurados aquí Esa es la única diferencia Vamos a conocer las herramientas y las pestañas que están aquí Primero tenemos la de renderizar en MP4 Que es el clip completo Tenemos la calidad en que nosotros queremos que salga nuestro video Estas estrellas ya las vimos al inicio del curso Por ejemplo una estrella ahí te dice lo que te va a afectar Dice calidad borrador sin iluminación global, nubes y efectos de nubes volumétricas O sea que si ustedes renderizan Esos efectos que están indicados en esta pestaña no van a salir en el render Si tiene dos estrellas dice calidad buena Sin iluminación global y efectos de nubes volumétricas O sea no van a salir esos efectos Luego tenemos la de tres estrellas que dice calidad de producción Lo dice 4x anti-aliasing Esto lo que nos dice es que el render va a ser cuatro pases Por ejemplo por decirlo de alguna manera que se va a renderizar cuatro veces Y esto es lo que nos ayuda es a que nuestras imágenes no se vean así de dentadas Que no se vean tan pixeladas sino que se vean de una manera más suave Como estamos viendo aquí en pantalla Luego tenemos cuatro estrellas Que aquí ya te está sacando ocho pases Luego tenemos esta de cinco estrellas que es la máxima calidad En la que te va a hacer 16 pases Luego tenemos los frames por segundo Que esto a lo que se refiere Son que el número de fotogramas que van a salir por segundo O sea el número de imágenes que van a salir por segundo Por ejemplo 25 Pues van a salir 25 imágenes en un segundo 30 van a salir 30 imágenes en un segundo 60 en un segundo y 200 en un segundo Obviamente entre más alto va a tardar más el render Pero nuestros movimientos en la escena van a ser más fluidos Y después tenemos El tamaño en el que queremos renderizar nuestro video Si aquí le salen desactivadas alguna de estas pestañas Quiere decir que su tarjeta no es lo demasiado potente Para soportar ese tamaño de video Luego tenemos Para renderizar nuestro frame actual O sea la imagen que nos está visualizando aquí Vamos a suponer Que yo moví la cámara La movemos así Pues nos va a renderizar ese frame Y aquí tenemos la misma salida por canales Que vimos en la En la clase de cómo renderizar una imagen Exactamente sirve para lo mismo Y también nos salen los mismos tamaños de imágenes Y después tenemos la secuencia de imágenes Esta nos va a renderizar Como dice ahí Renderizar uno o más fotogramas como secuencia de imágenes A diferencia de esta que te va a renderizar Un solo video en formato mp4 Esta te va a renderizar el video Con una secuencia de imágenes O sea imágenes del formato jpg O los formatos que vengan aquí Nos vienen exactamente las mismas estrellas De calidad Los fotogramas Tenemos la salida de los canales Para postproducción Y aquí tenemos Si queremos renderizar Todo el video completo O sea toda la secuencia Si queremos renderizar Los fotogramas claves Y cuáles son estos Van a decir pues Son los fotogramas Vamos a darle en editar Son los fotogramas Por los que está compuesta Este videoclip Esos son los fotogramas clave Y después podemos poner Renderizar un rango Vamos a suponer que Tenemos un video Que va a tardar No sé Veinte horas en renderizarse Pero ustedes necesitan Ese video En diez horas ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo pueden Separar En dos computadoras ¿No? Ponen a renderizar Aquí la mitad Que empiece a renderizar Desde el cero Hasta el 220 Al 210 Perdón Si ustedes se posicionan Si dan clic En estos rectángulos Les dice el fotograma Hasta donde se va a terminar El video ¿No? Si yo le doy clic En renderizar El video Me va a renderizar Solo esta parte Si vamos a suponer Que El archivo Ya lo metieron En la otra parte Y quieren renderizar La otra mitad Vamos a empezar Aquí Desde el 211 Ya que es el número Que sigue De este Hasta el 420 Y de esta manera Ustedes estarían Renderizando En otra computadora La mitad De ese video Así Ya cada computadora Tardaría 10 horas En renderizar Y se ahorrarían 10 horas De renderizado También ¿No? En caso de que tengan Alguna urgencia Por entregar Ese Ese video Vamos a poner Aquí cero Y vamos a poner 15 Para poner A renderizar Y que vean El ejemplo Y que entiendan Que es lo Que es una secuencia De imágenes Vamos a renderizar En un formato Pequeño Solo para el ejemplo Voy a crear Una carpeta Siempre creen Una carpeta Porque esta opción Te va a renderizar El número De fotogramas Que ustedes pongan Ahí ¿No? Pues aquí me va a renderizar 15 imágenes Vamos a poner Prueba Y pueden guardar El formato Yo en este caso Lo voy a guardar En jpg Y le damos En abrir carpeta Y como pueden ver Ya se me han renderizado Las 15 imágenes Aquí Después Estas imágenes Ustedes pueden Pasarlas A Adobe Premiere O Adobe After Effects Para poderlas unir Y que importen Estas imágenes Como una secuencia Para que se les genere El video ¡Gracias por ver el video!